¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Bandita? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y pues bueno, Bandita, para quienes no me conozcan ni sean nuevos en el canal, me presento, mi nombre es Julio César, pero todos me conocen como Pachón. Bueno, a quienes muchos recordarán, terminamos la primera temporada de Robile, pero en esta ocasión quise hacer, o más bien voy a hacer, este pequeño especial Halloween, en otros lugares, especial Día de Muertos. Y pues bueno, primeramente vamos a tener que hacer muchas cosas para ver qué actualizaciones hay en el mapa también. Y también por supuesto que sí, vamos a hacer la segunda temporada, claro que sí, muy pronto, espérenlo, más que decir, te invito a que me regales un like, a que te suscribas y los dejo con este especial de Halloween en Robile. Y bueno, bandita, estamos aquí en Robile, veo tantos cambios, cosas, bueno yo estoy súper agotado, súper cansado, pero lo que vamos a hacer, por lo que veo, mucha gente está pidiendo sus calaveritas, quieren dulces. Y miren lo que me encontré aquí, aquí es una calabaza, o sea, está genial, miren esa casa, miren, están llenos, ah, es calabazas para pedir calaverita, qué genial. Vamos a agarrar esa calabaza, a ver, qué es esto, escoge el color de tu calabaza, pues obviamente que va a ser la naranja, que es la de, colecta 10 piezas de caramelos y bueno, tendrás dinero. Bueno, vamos a juntar 10 piezas, pero primero vamos obviamente que a, ahí era nuestra vieja casa, quiero hablar de, oh, miren, están los niños, ahí están todos ahí, ahí están todos con sus calaveritas y se ve muy genial todo esto. ¿Qué les iba a comentar? Tenemos que juntar unos pequeños dulces y hagan de cuenta que se me olvidó, o sea, se me olvidaron varias cosas, miren cómo están mis, mis, qué padres se ven, ¿ya vieron cómo se ven? Ahorita los vamos a ver, primero voy a ir a descansar un poquito, porque estoy sumamente cansado del viaje, ya que se me olvidaron muchas cosas, se me olvidó mi PC aquí en la casa y pues me tuve que regresar del viaje, entonces este, pues ya saben, de tomar un gran vuelo, pedí permiso en el trabajo para poder regresar aquí a Robile y pues bueno, vamos a saludar a todos. Hola, ¿cómo están? Están pidiendo calaveritas, vamos a ver, vamos a preguntar si están pidiendo calaveritas, ya me estoy reparando, vamos a comer algo y pues bueno, vamos a pedir calaveritas el día de hoy, pero necesitamos mucha energía, al parecer ya corrigieron muchas cosas que está súper genial, veo que cuando escribes algo ya se ve mejor, ya lo pusieron como en un fondo, o sea, las letras blancas con un fondo negro, eso está súper y qué genial, entonces ahorita vamos a pedir dulces, estoy emocionado, tal vez vamos a la tienda para vestirnos, disfrazarnos de algo, si es que encontramos disfraces y bueno, vamos a ver qué más, yo creo que nadie va a comentar porque todos están en su onda, ya casi me recupero, me doy un baño como y nos vamos a ver todo qué tal, creo que vamos, no sé, eso de pedir calaveritas obviamente que tiene que ser a pie, que es la forma genial que se tiene que realizar todo esto, ya casi me recupero un poquito más, un poquito más, estoy muy emocionado, ya tiene muchísimo que no había jugado Robile y bueno, vamos a centrarnos en este papel, ya estoy preparado, miren el ventilador, parece que le hicieron buenas mejoras, un poquito más de actualización, eso ayuda, bien, ya nos recuperamos, levántate, excepción de lo que cuando te levantas, este, terminas, este, como que ahí medio acostado, pero fuera de ello está muy bien, recuerdan que, no sé qué le pasó, me fui sin, sin pagar lo de la luz, entonces yo creo que no tengo luz para nada, pero bueno, a ver, vamos a probar, no chicos, no tengo luz, no tengo luz, ya ven que me fui y todos dijeron, ¿por qué te fuiste sin pagar? y yo así como que, pues es que no, no quería, no quería, quería irme, o sea, de la casa, pero tengo que hacer esas necesidades, vamos a agarrar por acá un poquito, y bueno, primero vamos a apagar lo de las luces, porque si no, bueno, primero vamos a ver cómo están mis calabazos, que se ven súper, que bueno, que las compré, miren cómo van bien, van muy bien y combinan, pero bueno, vamos a ir a apagar lo de las luces, porque si no, no la podemos hacer nada, vamos a abrir la puerta por acá, dónde está lo de las luces, a ver cuánto va a ser, no, es muchísimo dinero, bueno, ya, ya tenemos iluminación, ya, ya, que esta propiedad la vamos a vender, obviamente, y pues bueno, va a ser como que los últimos días que la, ay, no, prende la luz, prende la luz, para eso pagamos, para eso pagamos todo esto de iluminación, vamos a ver si tenemos comida, creo que tenemos comida, a ver, agarra comida, no puedo agarrar comida, creo que no tengo nada, tengo que ir aquí, a ver si puedo pedir algo, en sistema operativo Robiles, están pidiendo, doy dulces, oh, miren, ya están dando dulces, bueno, vamos a, a, a comprar, a comprar, vamos a pedir mucho, 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 para, ahí está, con 90 creo, ya tengo crucieres, y ya podemos, este, no puedo hacer comer, ¿por qué, por qué?, bueno, no sé, vamos a ir a, tenemos que apagar todas las luces, me parece, todas, todas, sí, de todo, de todo, bueno, la de mi cuarto, creo que la voy a dejar prendida, por si las moscas, pero, igual me están cobrando por todo, ¿no?, aquí ya está apagado, ya, ah, están apagadas, bien, 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 vámonos, apaga la luz, apaga la luz, y vamos a salir a comer calaveritas, estoy súper hambriento, pero no importa, vamos a ver los mensajes, que los mensajes van a ser buenos, están pidiendo, están pidiendo, eh, doy dulces y me dan, no sé, ya está, cierra la puerta, no, cierra la, bien, vamos a buscar calaveritas, chicos, yo creo que nos vamos a disfrutar, pero, a ver, aquí no hay nada, ¿dónde vamos a conseguir esas cosas?, que son como caramelos, no sé, pero, pues no sé, no sé, no sé la verdad, no sé, a ver, ¿quieres dulces?, eh, vamos a ver, yo quiero dulces, mira, acá hay un carro, ah, creo que tienes que ir en carro, eh, pues, bueno, vamos a sacar este, vamos a sacar la camioneta, ya que estamos acá, aprovechamos, sacamos la camioneta, y hay mucha basura tirada, bueno, vamos a, uy, la he hecho llena de la ranger, la poderosa, la poderosa, chicos, la poderosa, ya tenía tiempo que no la ocupaba, y es súper genial volverla a tener nuevamente, lo de la movilidad, creo que todavía no lo han, este, preparado, estoy en mi casa, quién sabe con quién están hablando, pero, bien, ya salí, no sé si me están hablando a mí, tal vez a mí, eh, Alex, a ver, es que ya tiene, como que no me he conectado, pero bueno, vamos a salir, cerramos el garage, y vamos a pedir calaveritas, mira, aquí hay mucha gente, vamos a preguntarles, hola, ¿cómo pido, este, dulces?, vamos a preguntar, porque no, no sé, miren, todos están ahí en las casas, o sea, ella tiene tres, Ale tiene, eh, vamos a ver qué tal, cómo nos pide dulces, estoy en mi casa, a ver, ¿qué nos dice?, bueno, nos dio permisos, nos dieron permisos, pero, no sé para qué, cómo están todos, Ale, MX, Emma y Sorey, eh, dame dulces, ya te di, a ver, ah, ah, ya me dio dulces, cómo le damos dulces, a ver, a ver, a ver, game candy 25, ahí está, bueno, también no sé, le doy, creo que le doy, creo que tengo que darles dulces, a ver, ah, ya, o sea, pagas, pagas para que te den dulces, pagas para que te den dulces, o sea, es como la calaverita, ¿no?, gracias, uh, de nada, ¿quién más me da dulces?, ya tengo tres dulces, chicos, pues, de la nada, vamos a ir a investigar por la ciudad, yo creo que, bueno, no sé, vamos en carro, a ver qué tal, pero todos están, este, con lo de los dulces, ay, señora, ¿usted quiere dulces?, a ver, vamos a preguntarle, eh, 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 loco, vamos a decirle, eh, hola, Lisa, ¿me das, eh, dulces?, vamos a preguntar si nos da luces, dulces, luces, iba a decir dulces, a ver, a ver, Emma, a ver, ¿quién más nos da?, ¿nos da dulces?, a ver, a ver, a ver si nos da, a ver, Emma si nos da, me voy a alejar, a ver, a ver si nos da, espero que sí, hola, Emma, ¿quieres intercambiar dulces?, vamos a ver, a ver, bueno, voy a darle, voy a darle, voy a darle, voy a darle, a ver, a ver, ¿qué dice?, le voy a dar, eh, a Ready Candy?, no sé, creo que, no sé, a ver, ¿le pude dar?, no sé, ya te di, ah, es verdad, a ver, ¿lo puedo dar a ella?, bueno, no sé si ella me vaya a dar dulces, en serio, pero le voy a dar uno por la buena onda, ¿no?, o sea, ahí está, ya le di un dulcecito para que tenga dos, yo tengo tres, pero vamos a seguir buscando más dulcecitos, no sé qué va a pasarse a completas 10, bueno, nos vemos, chicas, cuídense, nos vemos, no sé qué pasará a completas 10, eh, aquí vamos a ver, eh, no, creo que aquí no hay nadie, aquí es como una tienda de ropa, a ver, abierto, que viene todo, esta es una tienda, tienda K-Popper, o tienda coreana, no sé cómo se diría, pero miren todo lo que viene, juguetitos, posters de las Idol Dance, el espejo, eh, de todo, vaya, miren, ah, las fotos de las Idol Dance, eso está súper, qué genial, no me lo, o sea, tanto tiempo me perdí estando fuera, creo que es súper, vamos a seguir buscando más, este, más caramelos, chicos, igual, igual íbamos a la ciudad, porque ya tiene mucho que no hemos ido a la ciudad, oh, el hermoso faro, ya tenía súper que no había visto lo del faro, ahora, ah, ya es verdad, que me está abogando, que nos dan mucho dinero cuando juntamos las, las 10, este, calaveritas, miren, aquí, aquí vamos a preguntar, a ver, aquí, 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 hola, eh, ¿me da mi calaverita? Vamos a preguntar si nos da nuestra calaverita, no, creo que no, creo que no nos van a dar la calaverita, vámonos, aquí, aquí tienen hasta una librería, bueno, una tienda aquí, eh, todo abierto, o sea, todos ya tienen varios negocios muy, muy grandes, a ver, ¿está? Naomi, a ver, no sé si nos quiera dar, hola, ¿me das calaverita? Vamos a ver qué pone, si nos da calaveritas, creo que no, creo que no, está ocupada, vamos a buscar, ya no nos disfrazamos, yo me quería disfrazar, pero, pero veo que el, este, este, está muy divertido, ¿qué tanto ha cambiado toda la ciudad? No, me pregunto, eh, uy, vamos a ir a ver a la ciudad, ¿dónde está la ciudad? La ciudad está por allá, bueno, vamos a dar la vuelta, pero, que es súper volver otra vez aquí a la, a la ciudad, ya extrañaba tanto y aparte manejar, vamos a ver si en la ciudad encontramos más personas, uh, un, un, este, ¿cómo se llama? Un, no me acuerdo cómo se llaman esos anuncios, súper, súper anuncios, no me acuerdo, uy, aquí se me empezó a lagear un poquito, pero bueno, vamos a seguir, ¿qué pasa, qué pasa? ¿se me lagea un poquito acá? No sé, tal vez si sea una actualización mala que haya, o algo así, pero bueno, lo del sonido del vehículo está muy bien, ya está mejor reparado, pero, a ver, espérenme chicos, ¿por qué se lagea esto tanto? Sí, miren, demasiado, eh, una vez, o sea, nada más llego aquí a la ciudad y se empieza a lagear horrible, entonces ustedes lo van a ver lageado, eh, pero bueno, todo está bien, tengo hambre, voy a ir por unas burgers, no sé si, ah, que por cierto, antes de que me, me fuera, había una, una jefatura de policías, que eso va a ir muy bien con el, con el siguiente personaje, va a estar muy genial, ya les estoy spoileando, pero bueno, voy a pedir una hamburguesa, para recuperarme, tal vez si no juntemos las 10 calaveritas, pero pues, bueno, hacemos el intento, a ver, ¿quieres comprar artículos instant bots, mods, por, por siete, no sé qué es, ah, por robux, no, 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 uno, uno más, por favor, que tenemos dinero para gastar, obviamente, pero, pero eso es para el siguiente rolling, rolling, muchas gracias, vámonos, ya extrañaba estas hamburguesas que tienen un sabor único, ahí está, ahora, eh, vamos a, creo que voy a dejar, voy a dejar el dinero en el banco, ¿saben por qué? porque ayudará que cuando yo llegue no tendré nada, bueno, obviamente, oh, miren este tema, tema de Halloween, las, las plantas, o sea, los árboles ya no tienen nada de hojas, qué tenebroso se ve, a ver, miren qué tenebroso se ve todo, ah, ya, 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 se me estaba olvidando que podemos correr, se me estaba olvidando que podemos correr, y aquí sentados, no creo que me voy a sentar, pero, a ver, no, no me puedo sentar, pero creo que, a ver, creo que tal vez si hasta pongo esto de portada, así se vería como que moaca, 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 no sé qué estaba diciendo, pero así como de portada se vería súper exquisití, probablemente, y me dejen de ver en la cámara porque se me está acabando la pila, entonces, si me dejan de ver, es porque se me acabó la pila, pero pues ustedes me están viendo acá, no hay problema de eso, y vamos a seguir un poquito más a explorar qué más sucede por aquí, de mientras yo creo que voy a apagar la cámara porque ya se me está descargando, no, nunca había visto lo del periódico, pero bueno, no nos, no perdimos todo, chicos, yo creo que lo vamos a hacer para, no sé, tal vez sí otro capítulo, a ver qué pasa, bueno, vamos a ver, y bueno, chicos, espero que les haya gustado este pequeño especial de Rob Bile Halloween que fue un poquito rápido y un poquito quería hacerlo, la verdad, tenía intenciones de grabar y verlos, sin más que decir, ganemos super light, espero que les haya gustado, no era cómodo, tal vez quería llegar a realizarlo porque no había mucha gente conectada, pero al menos descubrimos que podemos tener calaveritas y hay nuevos negocios, y nos vemos en la segunda temporada, cuídense mucho y feliz Halloween para otros y para muchos más, feliz día de muertos en Rob Bile, bye.